Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Combo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo hacer un mapa conceptual usando Word, herramientas y diseño rápido. De los programas que dispone Windows, Office es uno de los más relevantes en cuanto a trabajos de redacción se refiere. Y es que este programa pertenece a la nube ofimática de Microsoft, la cual es un conjunto de programas muy interesantes con los que podemos crear documentos, hojas de cálculo, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de estos programas, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo hacer un mapa conceptual utilizando Word, por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, Word es uno de los programas más utilizados a nivel mundial. Se volvió el programa predeterminado para crear documentos, y de hecho su funcionamiento es bastante simple. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo crear un mapa conceptual. Para esto lo único que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Word. Y una vez acá, déjame decirte que es bastante simple crear un mapa conceptual, ya que lo único que vas a necesitar son las diferentes figuras que puedes encontrar dentro de Word. Para esto lo único que debes hacer es venir donde dice Insertar y puedes añadir directamente un SmartArt. Simplemente lo seleccionas y vas a seleccionar la pestaña de Jerarquía, para que te aparezcan los diferentes mapas conceptuales que puedes colocar dentro de esta plataforma. Simplemente le das en Aceptar y listo. De esta manera los puedes personalizar, añadir diferentes recuadros, moverlos de lugar, etc. Así como puedes ver en pantalla. También en la parte superior puedes personalizar su aspecto, como los colores, darle un diseño en 3D, etc. Ya lo único que queda es rellenar toda la información que quieres poner y listo. Para que de esta manera estés creando tu mapa conceptual sin ningún tipo de problema. De hecho, déjame decirte que puedes hacerlo de una forma mucho más manual. Simplemente te vienes donde dice Insertar y acá adentro vas a ir colocando las diferentes formas dentro del mapa conceptual. Vas colocando las líneas, etc. Para que de esta manera vayas creando tu mapa sin ningún tipo de problema. Luego te vienes al apartado de texto, para que puedas añadir un cuadro de texto en cada figura. Simplemente te vienes a Insertar, Cuadro de texto, colocas tu cuadro de texto, lo personalizas, para que de esta manera vayas creando tu mapa conceptual poco a poco. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear un mapa conceptual dentro de la aplicación de Word, ya que simplemente debes hacer lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste crear un mapa conceptual? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.